Baila mi ritmo pegajoso Contigo lo encuentro tonto Porque tú me lo das a tu amor Cuando me pego a tu cuerpo Voy decidido hacer de todo Y tú terminas seduciéndome Y calmo tanto Eres tan rico Tú me ha ido Siento como la de tu pechito Como nos damos cariñito Y amanecemos juntito Cuando nos vemos ahí me desquito Con tu volumen mis problemas quito No me desesperes y me calmas tu cariñito Porque si me altero me controla tu amorcito Trame de vuelta y báilame bien rico Que te mueves pretty como me pone el ojito Ritmo lo tengo desde pequeñito Bendito mira como yo ya no me agito No paro por si tú quieres conmigo Que sea tu abrigo te chupa el ombligo Te lleva a la luna locura Te quité una Eres tan fina, linda, tan locura Como yo ninguna bailando Mi ritmo prosigue a hacer travesura No paro por si tú quieres conmigo Que sea tu abrigo Te chupa el ombligo Te lleva a la luna locura Te quité una Eres tan fina, linda, tan locura Como yo ninguna bailando Mi ritmo prosigue a hacer travesura Cuando me pego a tu cuerpo Cuando me pego a tu cuerpo Te mueves como nadie Te agorota cuando estás solita conmigo Y el bonito te quita la ropa La rápido tú te vuelves loca Te pone mañosa, nerviosa Eres semejante en rota Bailemos en una sola baldosa Conmigo tú te sientes sabrosa Y mira como ella lo baila con su flor pegajosa La mira como un trofeo Es completa, hermosa Su aroma a mi me huele a rosa Eres mi nena hermosa Cuando me pego a tu cuerpo Voy a sentirlo Hacer de todo Y tú terminas seduciéndome Y calmo tu acto Te sientes tan rico Tu peladito Siento como lata en tu pechito Como nos damos cariñito Y amanecemos juntitos Este es Lanza Music Crazy Record Studios A ti te gusta que te den cariñito Recibe piquito Dame tu piquito mami Lancita Con tu peleón me acuerdo Siento buena música Me hace volverme loco Me hace volverme loco Crazy Record Colombia Palmira en la casa Pa' todo el valle Pa' que te cae Me hace volverme loco Me hace volverme loco Proveganza Animality La 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 Gracias por ver el video.